Si vengo, no sé qué buscar Si salto a alguna vez Si la verdad estoy en el cuidado Lo siento, estoy fatal Si escapó, no siento tan mal Si empiezo, vuelvo a terminar Si fú me pega tan mal Debería volver a terminar Te va a tocar 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 Escapas y precisas Y ahora en el mismo round Y ahora tienes buenos días Y si ves tu mañana Y a veces por eso Hoy soy un poco más Me va a tocar Me va a tocar Te va a tocar Te va a tocar Y yo quiero Te va a tocar Te va a tocar Te va a tocar Ocho a Dios Te va a tocar Te va a tocar Te va a tocar Música 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 Música